Lo que tampoco creo que sea legal es el disparar desde el aire a diestra y siniestra en Michoacán. En Michoacán hay denuncias que también circulan en las redes sociales, por ejemplo esta de Tepalcatepec, un video que ponen y que titulan para que se den cuenta de los asesinos que son los de la Marina disparando a lo menso desde el aire, valiéndoles madre a quien les dan. Y esto es relevante porque ayer hablábamos y antier hablábamos del caso de una familia en Tamaulipas que fue tiroteada, masacrada, ejecutada, muerta a balazos por parte de elementos de la Marina luego de que fueron emboscados los marinos en Tamaulipas y todo parece indicar que se confundieron y mataron al señor, a la señora y a sus dos pequeñas hijas. Y dicen, yo creo que sería bueno hablarle a Memo Valencia a ver si nos toman la llamada y dicen que los disparos llegaron desde el aire, que fueron rafagueados desde un helicóptero de la Marina. Después la Marina aclara que no, que ¿cómo creen? ¿desde helicópteros? No hombre, los balazos se los metimos a ras de tierra, por tierra. Bueno, desde Tepalcatepec, Michoacán, hay videos que circulan de presuntos operativos de la Marina, presuntos operativos aéreos de la Marina, presuntamente contra miembros del crimen organizado. Y para las personas que nos están viendo va a ser obviamente importante este documento en video. Para la gente que nos está escuchando, a ver si alcanzamos a escuchar narración de la persona. No sé si tenga grosería, Ricardo, hay que tener cuidado. Pero ahí está el video que circula desde Tepalcatepec, Michoacán. Eso que suena es la ráfaga, presuntamente de la ametralladora del helicóptero. Y hay otro video también de Tepalcatepec que los ciudadanos subieron con las presuntas consecuencias de los resultados de este operativo de la Marina. No sabemos si estos son operativos frecuentes, pero circulan estos videos en redes sociales con la denuncia. Presuntamente estos incendios causados por las ráfagas disparadas desde el helicóptero de la Marina. Estamos obviamente buscando la confirmación. Estamos tratando de confirmarles la autenticidad primero de los videos y segundo que sean precisamente sobre este tema relacionado a las ráfagas que vieron desde un helicóptero presuntamente militar. Desde Tepalcatepec, Michoacán, el video primero de estos incendios y después verá en el pavimento los impactos, presuntos impactos de metralleta disparados desde el aire por la Marina. Pero México no arde, ¿verdad? Yo creo que prendieron el zacatito y se les salió de control. Prendieron la basura, tiraron la basura. Y si no es por las ráfagas de la Marina, ¿por qué? Por eso yo quiero saber de qué se trata este video, Ricardo. Ojalá que podamos conseguir a Memo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec. Escuchemos. Esos son presuntos impactos de las ráfagas de la Marina desde el helicóptero en el pavimento. ¿Qué le queda al ciudadano de a pie? Pues tratar de documentar esto, así como trataron de documentar la caída del helicóptero del ejército en Oaxaca. Todos estos, 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 estos pozos. Todo hay payera. Y no solamente en Tepalcatepec. En Tepalcatepec también la gente está ciscada, la gente está molesta, la gente está pues al borde de cualquier cosa. Vea cómo hay un enfrentamiento entre ciudadanos y este elemento de la Marina, quien, con ametralladora en mano, tiene que escuchar el reclamo de la gente. Esto llega desde Tepalcatepec, en Michoacán. ¡Vamos! 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 Y uno se pregunta, con la ley de seguridad interior en vigencia, ¿qué irá a pasar en México con los marinos, con el ejército, en las calles? Ante este disgusto ciudadano. Ante este irracional enojo social, diría Peña Nieto, y con todo el sarcasmo. Bueno, saludo a mis compañeros, a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave.